Buenas tardes, estimados amigos de su emisora, Radio La Voz de María. Estamos listos de nuevo para conversar con ustedes en el programa Conversemos de. Y me acompaña esta tarde la psicóloga Arelis Marimón, a quien le doy la más cálida bienvenida a este programa en que, pues, muy, muy a menudo, y quisiéramos más todavía, le tenemos a ella presente. Buenas tardes, psicóloga. Muy buenas tardes, don Fausto, y para todos los oyentes que en este momento nos están escuchando. Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo para que sea Él quien guíe nuestro programa esta tarde. En Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, decíamos entonces que compartimos el programa con la psicóloga Arelis Marimón. Bueno, psicóloga, luego de darle la bienvenida, tengo que públicamente felicitarla por su trabajo, por su esfuerzo, por su capacidad para escalar un peldaño más en su carrera profesional. Esto que usted ha logrado con mucho esfuerzo, porque eso no es nada fácil, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere malas noches, requiere sacrificar a la familia. Bueno, una lista de dificultades para los cuales mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Pero para quien sí se atreve y se lanza a hacer, pase lo que pase, y con el optimismo y la alegría que a ella la caracteriza, llegó a culminar esto y le felicitamos, psicóloga, a nombre del programa, por ese peldaño, El daño es el logro tan importante para usted y para nosotros también, como haber concluido con su estudio de maestría, creo que es en neuropsicología, ¿verdad? Lo cual ya va enrumbándose a algo nuevo, porque los estudios últimos van orientados hacia la neuro y algo más. O sea, estudiar más a fondo nuestro cerebro, ese misterio tan grande que todavía no creo que conocemos ni el 20% de lo grandioso que es esta obra maestra de Dios, que es nuestro cerebro. Así que, psicóloga, felicitaciones y que nos aprovecha todo su conocimiento. Sí, don Fausto, muchas gracias, sí, así es. Bueno, psicóloga, quisiera que nos oriente un poquito y nos diga esto que no es muy conocido, no es muy conocido, ¿hacia dónde va la meta? ¿Qué es lo que realmente se ve? ¿Cuál es el campo de este que usted ha estudiado, psicóloga? Bueno, la neuropsicología se especializa en estudiar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y su relación con la conducta humana. O sea, cómo nuestro cerebro actúa en la parte del comportamiento, las emociones y viceversa, porque también nuestra conducta influye en el cerebro. Entonces, un cerebro normal o un cerebro con alguna afectación. Entonces, un cerebro normal recibe los estímulos externos y desarrolla todo su procesamiento importante, su sinaxis para que se dé la memoria de trabajo, para que se centre la atención, para que se den los procesos de aprendizaje. Pero de igual forma, de acuerdo a cómo esté el cerebro humano, si hay una afectación, esa afectación puede influir en la conducta. Entonces, ahí hablamos de que se presenta, por ejemplo, hay una afectación en la parte del crecimiento, la madurez, porque hay déficit de atención, porque hay problemas de hiperactividad, hay una afectación, porque en el cerebro está incluida esa parte de que está afectando la parte del comportamiento, la socialización, como es el autismo. Entonces, es como digo, se analiza y se trabaja toda esa interacción en relación del cerebro con la conducta humana. psicóloga, esto que usted acaba de decir, nos orienta a saber, a ver, que el cerebro, como todos nuestros órganos, también es propenso a que tenga un mal funcionamiento, sea congénito o sea adquirido, entiendo yo. Y entonces, este mal funcionamiento del cerebro, influye, me imagino, en la conducta humana, en la conducta de los niños, de los adolescentes, de las personas mayores. La psicóloga, no pasará que, como es algo tan profundo, tan complicado para la mayor parte de la gente, que uno eso no lo tome en cuenta. Hablemos como padre de familia, como maestros, es tan complicado que mejor no se lo tome en cuenta, que mejor no nos hacemos problema y dejamos, y dejamos. Bueno, tal vez parece que el niño no responde como debería, bueno, ha de ser porque es molestoso, ha de ser por las amistades, ¿quién sabe por qué será? Pero, ¿no le parece, psicóloga, que esto, el no saber, o el no buscar a quien sabe, puede traer consecuencias muy difíciles para un niño, para un joven? En final, a la final, para el ser humano, y que esto impacte en la sociedad. O sea, no es que solamente se perjudica a una persona, sino puede perjudicar y dejar de hacer el bien al resto, psicóloga. Claro que sí. De hecho, por eso la importancia de conocer de que el ser humano no solamente tiene implicaciones que afectan la parte física, las enfermedades físicas. También existen enfermedades biológicas que están asociadas al neurodesarrollo del cerebro y eso tiene de igual forma consecuencias. Entonces, es necesario de que si un niño, por ejemplo, presenta una sintomatología que compromete el aprendizaje, porque no presta atención, porque no espera turno, porque es inquieto en clase, porque no sigue instrucciones en clase, en casa. Entonces, hay que tener presente de que si hay una sintomatología que se aparta del comportamiento esperado de un niño, entonces es importante de que se busque la ayuda psicológica y neuropsicológica para ver qué es lo que está sucediendo con este niño. Como puede ver, los síntomas, don Fausto, de un niño inquieto, de un niño con probable déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad, se denota en su comportamiento y la neuropsicología lo que hace es encasillar de acuerdo a esta sintomatología con baterías, con evaluaciones, sacar como una radiografía de acuerdo al comportamiento que el niño está manejando, una evaluación que permite conocer el estado cerebral, porque es como una referencia. Si este niño está así, es porque probablemente haya una implicación cerebral y vamos a hacer unas evaluaciones para determinar si probablemente este niño tiene déficit de atención. ¿Por qué es importante de que se dé esta evaluación? Porque si no se da la atención a tiempo, en un futuro, podríamos decir que, obvio, este niño va a tener problemas en el aprendizaje, dificultades en él y en la adolescencia puede manifestar problemas de estados de ánimo, depresión, ansiedad, entonces porque hay un deterioro cognitivo, un deterioro cerebral que ha afectado, no se ha tratado, entonces de allí la importancia de que si usted ve un niño, ya sea en su familia o en el ámbito escolar, es importante de que se considere, de que se dé una evaluación. Psicóloga, si bien ya se está encontrando caminos para que la ciencia de los medios, a fin de que un psicólogo, un especialista, ya pues conduzca, ayude al comportamiento, a que mejore el comportamiento, a que se sane a la final si hay algún problema de salud mental en el niño, pero hay algo, psicóloga, que a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Resulta que, pues de un aula, habrá 20, 30 niños, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el maestro? El maestro lo que hace, bueno, preparo mi asignatura de matemáticas y doy mis matemáticas, y el que puede, puede, y el que no puede, hay que saque mala nota, que a mí qué me importa. Y así las otras asignaturas, ¿no es cierto? Hablemos de idiomas, ciencias naturales o lo que sea. La misión del maestro, que su materia sea bien aprendida, y si no, pierde el año y se acabó. O a la final, una recomendación, que lo retiren del colegio, que ese niño no vale para estudiar. Bueno, si estamos ante eso, psicóloga, no será tal vez adecuado, esta es mi pregunta, en que los maestros, todos, no sólo los psicólogos del colegio, todos participen en conferencias, en charlas, para que aprendan o descubran tal o cual síntoma, porque eso se puede ver, me imagino, ¿no es cierto? Claro. Sospechas, hipótesis, de que alguna fallita hay por ahí, y que los padres no se dan cuenta, o no entienden qué está pasando, y nosotros tampoco. Entonces, si un experto, pongamos en este caso usted, o algunos profesionales que ya están capacitados, reúne periódicamente a los maestros, por iniciativa de las autoridades de los centros educativos, para darles la pauta, ¿no? ¿No será adecuado eso? ¿O será recargarles de problemas, recargarles de problemas, o no será tal vez una responsabilidad vital de parte de las autoridades y de los maestros para conocer estas cosas? No sé qué le parezca a usted. Claro, don Fausto. Usted está hablando de lo importante de que el profesional considere que el niño, y de igual forma el ser humano, tiene que tratarse de acuerdo a la forma como se comporta, de acuerdo a la forma como aprende. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien de que el profesional, por ejemplo, en este caso, los docentes, que son los que más trabajaban con niños, se dan cuenta de que, bueno, hay niños que no tienen ese comportamiento, entre comillas, normal, adecuado. Entonces, se debe inmediatamente proceder, más no quedarse en la etiqueta, porque desafortunadamente, en muchas instituciones educativas, profesionales, de que se quedan con la etiqueta, no, es que este niño es muy inquieto, no, es que este niño no presta atención, este es el niño problema, pero se quedan como que con la etiqueta, etiquetando a un niño, más no buscando la solución. Psicóloga, le interrumpo un momentito. Claro, don Fausto. Lo que usted está diciendo es un término técnico, y a veces yo no entiendo, ¿qué significa etiquetar? O sea, ¿cómo entenderían nuestros oyentes es la palabra etiquetar? Porque yo entiendo etiquetar, ponerle el nombre Coca-Cola, una botella, le pongo esa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quieren decir ustedes con esta palabra? Perdónenme que la interrumpí, pero ahí me quiero, quiero estar seguro que le estamos entendiendo como deberíamos entender qué es eso de etiquetar. Sí, etiquetar, tratar al niño según la sintomatología y ponerle un nombre negativo o el nombre de la enfermedad. Entonces, este es el niño con déficit, con problemas de atención, este es el niño inquieto, este es el niño problema, entonces comenzamos a etiquetar, más no se comienza a tratar. Entonces, de ahí está el problema de etiquetar a un niño, de que le ponemos una etiqueta, este es el niño problema, pero no buscamos solución. Entonces, el profesional, en este caso los docentes, las personas que están dirigiendo, la parte educativa, es importante de que no se etiquete, sino que se derive y se busque como que la solución, porque cada niño es un universo y de hecho por eso están los estudios en neuropsicología donde estudiamos el cerebro que tiene cada ser humano, o sea, porque cada cerebro es un mundo y cada cerebro y cada comportamiento viene asociado a un mundo donde nosotros como profesionales tenemos que identificar qué es lo que está pasando y para darle solución, pero no quedarnos en el problema porque tenemos que estar abiertos a las soluciones, a la inclusión y ver de qué forma se puede aprender para manejar este tipo de problemáticas que manifiestan los niños, manifiestan las personas en relación con afectaciones cerebrales. Ya, ahí me queda más claro el asunto, ¿no? Porque entonces, ahora entiendo yo que, por ejemplo, un maestro diga, a ver, llámale a Enrique, Enrique García, ¿cuál es? No sé, ¿cuál es Enrique García? Ah, el gritón. Ah, ahora llámale a Luis Weston. No, no me refiero a nuestro comunicador de aquí, de Radio La Voz de María, pero llámalo a él. Ah, ¿y él quién es? A ver, no me acuerdo cuál es. Ah, el indisciplinado, pues, el que nos da tanto problema. O sea, eso es, ¿no, verdad? Más le conozco como una etiquetita de él, el indisciplinado, el gritón, el que siempre saca malas notas o no sé qué, ¿no, verdad? Sí. Entonces, simplemente nos contentamos con él. Ah, ese es así. Ya, ya, ya sé, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, no nos profundizamos, no vamos más allá para conocer, bueno, qué está pasando con esta persona, qué está pasando con este chico, ¿no es cierto? Bueno, ahora, psicóloga, el momento que ya tenemos un profesorado preparado, que ha recibido muchas conferencias y todo, y ya puede saber síntomas de los estudiantes, y no solamente que dice, ah, este saca buena nota, este saca mala nota, este es indisciplinado, no, me da la impresión, intuyo, por lo que he escuchado, que tiene una tendencia a tal cosa, que tiene una enfermedad mental, tal vez incipiente, no sé, pero así. Entonces, cuando ya identifican con eso, psicóloga, ¿usted diría que hay un porcentaje muy bajo de chicos que no tienen del todo su cerebro lo más normal? ¿Diría que son muy pocos? ¿O uno realmente no se ha dado cuenta? ¿Cómo sabe el profesor de que eso puede ser anormal? Claro, sabemos muy bien de que de acuerdo a las estadísticas a nivel mundial, por ejemplo, en el caso de déficit de atención y hiperactividad, de que es del 5 al 8% a nivel mundial, los niños padecen de déficit de atención y hiperactividad, lo que se asocia a que hay un promedio de que en una escuela por cada curso aproximadamente hay un niño que presente problemas de conducta, déficit de atención, hiperactividad, inquietud, entonces, más o menos, esas son las estadísticas, entonces, eso quiere decir que en cada escuela probablemente hay niños con ciertas limitaciones, con ciertas afecciones cerebrales y que los maestros tienen que estar abiertos a conducir a estos niños para que se evalúen y los padres y familias también entiendan de que no es una cuestión de voluntad, de comportamiento dirigido, que el niño es malcriado, que el niño es perezoso, sino que el niño tiene algún compromiso cerebral que se debe tratar. Ya, bueno, si es que no ha habido un estudio a fondo de estadísticas y todo esto en la escuela, con algún dato repetitivo sobre el comportamiento del hijo, el padre o la madre puede decir, oye, pero esto muy a menudo lo dicen, no será, no será que esta repetitividad, esta forma de comportamiento conduce a algo negativo o está fallando nuestro hijo, la mentecita de él no está bien, ya sospecha, psicóloga, el hecho de que sospechen el padre o la madre que son los más intuitivos para esto, no será responsabilidad de ellos el buscar ayuda, psicóloga, esperemos que le digan, no, su hijo es normal, pero tiene una ligera sospecha de que algo está fallando, no será que en esa duda busquen ayuda profesional, psicóloga. claro, y de hecho por eso la importancia de que el niño está en este medio, en medio de la familia, en medio de la comunidad educativa y en medio de la sociedad, entonces la sociedad va dirigiendo, están los parámetros, los patrones esperados, sociales de un comportamiento, pero si el niño está totalmente alejado, el padre debería considerar de que estos comportamientos no son los esperados adecuados, hay algo que le está pasando a mi hijo, entonces sí, se debe generar y gestionar, don Fausto, queridos oyentes, nosotros tenemos que estar abiertos a que se debe evaluar la salud mental y que si hay comportamientos que son atípicos en un niño, entonces se debe considerar evaluar cómo está la salud mental, qué está sucediendo, qué le está en ese momento impidiendo de que tenga un buen comportamiento, una actitud en relación con lo que tiene que hacer en la casa, con lo que tiene que hacer en la escuela, entonces sí es importante porque es necesario, don Fausto, que nuestra sociedad se abra a la salud mental porque desafortunadamente el hablar de salud mental en la familia y con los hijos es como que también se estima de que hay es que no, es que él no tiene problemas de locura, mi hijo no está loco, mi hijo no va a ir al psicólogo o la voy a ir al psicólogo pero no vamos a decir que lo estamos llevando al psicólogo, entonces no, hay que abrirse realmente a la salud mental porque sin salud mental pues que desafortunadamente no vamos a disfrutar a nuestros hijos tal cual como deberíamos porque siempre vamos a tener algún problema vamos a tener alguna implicación entonces y si hay una sospecha es necesario es importante de que se busque la ayuda idónea psicóloga de acuerdo a este estudio que se ha hecho y de acuerdo a la investigación cuáles serían las anomalías los problemas más comunes en nuestro medio que están pasando los niños y que a lo mejor no se dan cuenta los padres a dónde hay que apuntar a ver dónde hay más fallas de qué sufren más nuestros niños tal vez si imagínese usted recuerda cuando estudió estaba en el colegio qué pasaba cuando usted estudiaba en la escuela por ejemplo los niños que comían mal comportamiento verdad y que ese comportamiento era irrespeto a la autoridad era qué más recuerda algunos por ejemplo tres casos específicos deficiencia en el rendimiento agresividad con los compañeros ok o aislamiento aislamiento perfecto en la actualidad después de haber salido de una pandemia después de haber sobrevivido a estas situaciones complicadas hemos encontrado de que no solamente hay problemas de agresividad de violencia sino también problemas sociales muchos problemas sociales qué pasa ya la interacción social se ha limitado los chicos no están teniendo experiencias vivenciales que ayuden a que su neuroplasticidad cerebral se vaya formando ok había violencia pero qué pasaba cuando los chicos salían al recreo jugaban se peleaban desarrollaban habilidades habilidades de afrontamiento qué más pasaba socialización tenía en ese tiempo no había bullying porque el bullying era era el problema diario no se reconocía pero igual había se desarrollaban habilidades el chico tenía que ser fuerte tenía que ser débil o si era débil tenía que volverse valiente y punto desarrollaron habilidades porque nadie lo defendía porque sabemos bien que las leyes de que este el comportamiento de los profesores no estaban limitados como ahora están entonces era una situación de supervivencia diaria que tenían quizás los estudiantes ¿verdad? porque bueno si no había un buen comportamiento los profesores tenían ahí la autoridad para si dar una corrección con castigos físicos se hacía pero hoy en día no los chicos hemos evolucionado en cuanto a la forma de educación los chicos ahora tienen más problemas asociados a esta socialización porque hay mucha interacción más tecnológica están más compenetrados con la tecnología con la aprobación de redes más no con la aprobación social de interacción de entre compañeros entonces es más importante por ejemplo el tiktok hacer un video en tiktok y tener mil me gusta a estar socializando y en directo mirarse a los ojos y entender de que oye sabes que esos zapatos son feos y no vivir la frustración sino más bien como que se está sintetizando como que un esquema de aprobación más tecnológico entonces esto que estaba esto que está desencadenando en que los chicos no socializan no expresan entonces están manejando problemas emocionales internos que no se expresan se expresan a través de memes se expresan a través de de historias pero más no interactúan socialmente se están perdiendo habilidades que se tienen que desarrollar con la socialización como es el caerse como es también pelear de manera directa como es el de de vivir este un juego donde haya derrota donde hay un este donde haya un un exitoso y un y se vive el fracaso de un juego entonces eso es necesario entonces se está perdiendo esto entonces las relaciones las interacciones no están permitiendo de que su plasticidad evolucione también entonces además de los problemas de violencia agresividad que siempre se han dado porque desafortunadamente estamos en una sociedad violenta en todos los sentidos que la la misma tecnología puede influir los mismos videojuegos influyen influyen a que hayan conductas violentas pero también los videojuegos sabemos muy bien que también ayudan a que se manejen la atención multitarea de que no solamente el niño ahora algo positivo los niños ahora pueden estar leyendo escuchando música pueden estar hablando y pueden estudiar a toda la vez bueno han desarrollado ya habilidades diferentes a como nosotros lo desarrollamos que nosotros para atender una información necesitamos en el caso mío yo necesito silencio que nadie me interrumpa estar ahí centrada concentrada entonces los niños ahora no pero el nivel de atención y concentración es totalmente diferente se está perdiendo la concentración en algo específico entonces los niveles de atención también están alterados por demasiada sobreestimulación tecnológica demasiada interacción con los medios de comunicación entonces se está afectando la atención la socialización se está incrementando sabemos la información que se tiene y se puede estar afectando también la información sobre información que se maneja bastante información entonces estamos en una sociedad actual Don Fausto que es un reto para nosotros como profesionales en la psicología en la neuropsicología identificar qué es lo que está afectando hoy normalmente la sociedad pero así a grosso modo podríamos decir eso dejando a un lado las afectaciones emocionales psicológicas que genera estas interacciones psicólogas en el momento que usted y como usted algunas personas se han dedicado al estudio a capacitarse ¿no? ha encontrado un campo que yo lo veo fundamental en la vida del ser humano que la investigación es decir usted hizo un trabajo hizo un tiempo de estudio y le ponen el birrete y le dan su título y muchas gracias pero a lo mejor ese es el comienzo porque a usted me imagino le abrieron campos maravillosos donde usted va a entrar y de aquí no para en investigar porque ya le hicieron ver ahora pues ahí esto al otro entonces ya tenemos una profesional que conoce pero que se da cuenta como dice Sócrates que sé que no sé nada que recién comienza a ver un campo tan grande científico para hacer la investigación ¿a qué me refiero con esto psicóloga? a que bienvenida a esa investigación pero pero no le parece a usted que hay un problema de adaptación me me explico en este momento en este momento durante su intervención ha dicho la pandemia nos llevó a esto la violencia nos está llevando a esto las redes sociales nos están llevando a esta cosa entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? volver a socializar volver a jugar volver a pero que eso ya no es posible en varios casos eso ya no es posible ¿cuál es la nueva adaptación? y usted lo dijo un poquito en los juegos no en los videojuegos ¿cómo debe ser la nueva adaptación? el vivir con esto no nos queda más ya no podemos salir a la calle pero ¿cómo hacemos para vivir ahora con esta situación? ¿no? mucha gente ahora que nos quitaban la electricidad comenzaban a mandar por las redes sociales y salían a reclamar a protestar y a mí a mí me llegaban de mis grupos reclamos pero ¿cómo? no, esto no puede ser ¿y yo cómo lo puedo resolver? yo les puse una vez ¿no? yo no lo puedo resolver porque me manda a mí entonces ¿qué hizo mucha gente? yo le ponía una frasecita lo que yo voy a hacer es adaptarme a esto buscar la forma de hacerle frente a esta situación habrá posibilidad de investigar y hacer ver que en el momento que estamos viviendo madres solteras padres que se han separado de su hogar niños que están en pandillas niños que no no prestan atención que no investigan que no leen que no hay energía para leer ¿cómo se puede adaptar uno a vivir en esto en esta vida tan precaria tan difícil psicóloga ¿cómo es o no es posible ser feliz al mismo tiempo y aprender nuevamente a reaccionar de otra forma ¿es posible? claro es que don Fausto el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y de cambiar cualquier tipo de realidad cambiarla y adecuarla según lo que tenga entonces es un proceso normal del ser humano y que es cuestión de que cada persona tome conciencia de cómo circunstancias se están viviendo y cómo adaptarse por ejemplo estos razonamientos de luz estos apagones que se están viviendo a nivel nacional han llevado a la persona como que a ser creativa a manejar la paciencia la tolerancia acomodarse según los horarios que dan una indicación que se va a ir y dan unos horarios que ni se cumplen entonces como que nos enseña de que de que la vida no es tan totalmente como tú quieres estructurar depende también de un modo externo de unas situaciones externas que tienes que ir acoplándote y adaptándote entonces capacidad de ser humano para adaptarse claro que sí todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos de ser resilientes de sacar de toda situación algo de lo malo que se está viviendo todo lo bueno que se puede sacar entonces es cuestión de que cada persona te tome esa conciencia de acoplarse adaptarse de quejarse menos y actuar más psicóloga de acuerdo de acuerdo en esto de lo que usted dice la adaptación la adaptabilidad pero dígame una cosa ya usted ha visto que los los chicos como están más en contacto con su familia se han dado cuenta los padres los padres sobre todo que algo está fallando aquí hay una enfermedad posible por ejemplo usted decía el autismo si alguien le dice su hijo es autista ¿qué significa eso? ¿qué debería hacer el papá la mamá bueno que ya perdí a mi hijo cuando se notan cosas así no este hiperactivo ¿qué le toca hacer al papá o a la mamá además de consultar a profesional a él como papá mamá bueno ¿qué hago ahora yo con este niño? ¿qué será psicóloga? ¿cómo? claro es que toda enfermedad lleva siempre a tomar medidas para que se dé la salud para que se mantenga la salud en este caso la salud mental los padres son la principal fuente de información de de esas personas que dan el dan enseñanza en el día a día entonces esa enseñanza que se ve el día a día debe ir acompañada con esa conciencia de que su hijo no tiene una conducta un comportamiento como quizás lo espere como lo espera quizás como lo ha tenido con sus otros hijos sino este niño tiene una condición cerebral que no le permite actuar de tal manera y por eso los padres deben asesorarse en este caso ¿qué hay? el padre ahora goza de una biblioteca virtual en google académico ahí pueden leer pueden investigar podcast de neuropsicólogos de psicólogos de especialistas que tocan temáticas asociadas con autismo de deficiencia de atención condiciones de inclusión entonces hoy en día el padre tiene que considerar eso para que viva ese reto de educar a un hijo con una condición diferente pero que igual se va a educar va a aprender y se va a desarrollar entonces pero todo depende del grado de estimulación y de compromiso del entorno en este caso los padres los educadores y las personas que están alrededor de este niño esto que usted dice psicóloga es tan importante que ahora las madres los padres dicen a ver el médico me ha dado una pastilla y esto ¿qué nomás será? enseguida entra a google o entra a buscar la información claro o a mí me detectó una enfermedad que no ni la entiendo pero yo entro a google y me dice exactamente eso claro ¿no es cierto? o sea que ahora nosotros ya tenemos así como tenemos problemas también tenemos medios para encontrar las soluciones ¿no es cierto? no entiendo bien qué será el autismo bueno pues voy a estudiar un poco ¿no? a ver qué mismo será me he tenido la oportunidad de entrar a esto no solamente estar con el celular jugando y chateando y no sé qué bueno me va a servir para esta cosa para saber de mis hijos ahora le veo a mi hijo que está triste qué qué podrá hacer entonces yo creo psicóloga no sé tal vez estoy exagerando como que el colegio y la universidad también entró en las casas en las familias a través de tanta información ¿no? que puede ser positiva ¿no le parece a usted que en realidad estos medios habría que fomentarlos aprovecharlos y aprender a utilizarlos? claro eso es lo importante o sea que todo se maneje conociendo qué es lo que brinda conociendo todos los pros y los contras porque hay mucha información positiva como les digo padres de familia siempre investiguen siempre lean busquen información que les ayude además de no dejar a un lado a un profesional porque nunca la información de manera autoridad te va a reemplazar a un profesional siempre es necesaria por ejemplo usted dice usted puede poner me duele el estómago y va a buscar en Google me duele el estómago bueno se toma esta pastilla pero usted necesita ir a un médico porque este profesional tiene el ojo clínico la experiencia y el conocimiento para de acuerdo a su caso personal e individual tenga lo que requiere en ese momento ¿verdad? entonces es importante don Fausto que el padre de familia y que todas las personas tomemos las cosas positivas como les digo información investigaciones como llegar a mejorar con respecto a nuestro comportamiento frente a una condición especial con un niño con alguna limitación cerebral pero también conocer que también hay contras también hay contras hay información que es negativa información que no no es apropiada entonces siempre hay que buscar como que que es lo que yo necesito mirarlo identificarlo y el ser humano tiene criterio criterio para seleccionar o sea usted cuando va a un restaurante usted mira usted tiene siempre opciones pero usted llega a un restaurante y usted tiene criterio para quedarse a comer un lugar ahí está aseado atiende bien está seguro si necesito seguridad es un lugar seguro un lugar aseado no tiene ningún problema entonces allí todos actuamos siempre bajo criterio todo lo que nos brindan nos dan nosotros no siempre lo escogemos así al azar hay criterio siempre siempre de buscar información siempre con criterio y para su hijo también de la misma manera psicóloga cuando llegamos hoy al programa ajá yo le había preguntado a usted algunas cosas y las cosas más difíciles que le pregunté usted tuvo una respuesta que me impresionó sí que que le contesté me contestó será lo que Dios quiera ¿cómo lo pensé yo? nada pasa si es que nosotros si nosotros nos agarramos de Dios si nosotros estamos pendientes de Él si le pedimos y le rezamos que nos guíe que nos oriente que nos ilumine ajá ¿no? las cosas no van a ir mal pero solamente le pedimos que hoy día me saque la lotería o o que le voy a rezar para que gane mi equipo de la trí o no sé qué pero no vamos a esto ¿no? tener un amigo con el cual uno puede decir mire ahora tengo este problema ¿no? y ¿cómo lo voy a resolver a través de la oración? claro por eso lo que usted me dijo ¿no? bueno Dios verá claro claro porque está pendiente de lo que haga Dios de lo que diga Dios ¿no? entonces sin Él no se puede hacer nada ¿hasta qué punto este centro de investigación de prosperidad de vida que es Dios está ahí tal vez mire que voy a decir algo que no debería está cruzado de brazos mirándome ¿pero qué hace? está esperando que yo está esperando que yo le pida que yo le diga bueno si no no me va a hacer no va a hacer nada está esperando Él ve mis problemas ¿no? como usted enseguida me puso en la mente ¿no? ah Dios ¿hasta qué punto psicóloga esto debe estar en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestra vida psicóloga? claro dejar actuar a Dios en nuestra vida pienso para mí que soy profesional en salud mental es la primera herramienta para para estar bien en la vida realmente la primera dosis que el ser humano debe tener siempre presente es a Dios ante todo ante todas las cosas antes de antes de escoger a un profesional antes de de levantarse o sea siempre Dios primero porque la realidad es que somos administradores de de lo que Él nos da Él a cada ser humano le ha dado talentos le ha dado dones bendiciones problemas permite problemas entonces todos estamos dependiendo desde su amor de su voluntad de de su misericordia entonces es una realidad o sea nosotros aquí podemos transformar el mundo con palabras con conocimientos con investigaciones con acción pero 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 todo se da porque Él lo quiso es más lo que se vivió en la pandemia Dios lo permitió lo que hoy estamos viviendo Dios lo ha permitido de que tengamos horas desconectados de la tecnología es como un llamado de Dios o sea para que las familias hablen para que las familias se unan para que las familias se socialicen más para que los niños no estén tanto tiempo en el internet en la televisión entonces nada ocurre porque el ser humano lo quiso todo ocurre porque Dios lo permite porque Dios lo quiere entonces reconocernos de que somos su instrumento somos instrumentos de Él de que todo se da según el límite que Él nos ponga porque nosotros planeamos pero Dios siempre es el que dice se da o no se da es o no es no se va a dar tú quieres mucho pero Dios no quiere y punto ya entender que cuál es el qué es lo que Dios quiere para cada hombre entonces de ahí la importancia de ser conectados con la voz de María seguir apoyando esta evangelización Don Fausto porque realmente eso es lo que Dios quiere que escuchemos su palabra y a través la voz de María nosotros podemos también entender cuál es el mensaje que hoy quiere Dios para mí para mi familia para esta sociedad si nosotros solamente nos dedicamos a lamentar a sentirnos abandonados solos y que las autoridades o quien sabe nos están golpeando y no nos resuelven pero lo que usted decía ¿por qué no aprendemos a ver que también Dios permite eso no es cierto y como que no quisiéramos jamás que venga el sufrimiento a nuestra vida y creo que la mejor escuela para para triunfar para avanzar y para ser mejores es el sufrimiento ¿no? porque si uno tiene que no buscarlo pero si viene es porque el Señor lo permite y será para hacernos madurar ¿no? para no no permitir que seamos tan prepotentes tan autosuficientes que necesitamos también de él necesitamos siempre de él mire que este a mí me ha gustado siempre mencionar a a Víctor Franklin ¿no? que él estuvo en el campo de concentración un gran psicólogo psiquiatra médico y sufriendo como los otros sin ropa sin comida con una con un arma con una una herramienta para trabajar todo el día hasta enfermos con frío y él aprende él nos dice en su libro no él nos dice en su libro hay que aprender a sufrir y él vivió no se desesperó mucha gente se suicidó él no incluso escribió sus memorias tan lindas el libro del sentido de la vida es maravilloso en medio de tanto sufrimiento él salió adelante y después salió libre escribió más libros entonces nosotros también podríamos hacer eso tenemos niños con problemas tenemos chicos que están sufriendo alguna enfermedad bueno pues nos toca hacer frente psicóloga díganos ya estamos casi por terminar el programa esto que usted hizo le fue fácil le quitó mucho de su paciencia cuéntenos un poquito cómo se sintió su familia psicóloga es admirable ver que un profesional llegue a la cumbre pero cuéntenos cómo fue ese proceso de la búsqueda de este honor de esta titulación ya el honor ha sido por Dios don Fausto porque realmente Dios es el que ha permitido todo en mi vida porque yo soy una profesional que se pone siempre en manos de Dios y Dios conoce mis sueños Dios sabe cuáles son mis metas y esas metas esos sueños siempre han estado bien reconocidos por Dios porque soy una hija de Dios que siempre se encomienda a él y que entiendo y creo que todo lo permite él porque todo está en el corazón del hombre en el corazón mío siempre ha estado servir a través de la psicología ahora asumiendo este compromiso y este reto de ser neuropsicóloga seguir ayudando entonces es un camino que cuando uno tiene claro el objetivo y el objetivo y la meta y lo que nace del corazón todo se da Fausto todo en la vida se puede dar si uno se pone en manos de Dios y uno pone ese lado del trabajo la dedicación la disciplina el esfuerzo el sacrificio y que las personas que están al lado de uno entiende que hay un esfuerzo de un sacrificio y que lo apoya entonces no me faltó el apoyo gracias a Dios no me faltó de parte mía el esfuerzo y la disciplina de estudiar de lunes a domingo porque todo todo requiere tiempo de dedicación y es eso Don Fausto todo en la vida se logra es con trabajo esfuerzo y de la mano de Dios psicóloga una cosa que como yo suelo conversar con usted antes o después del programa usted me ha conversado varias veces el trato tan profesional tan maternal tan bonito que tiene con su hija de los padres que se dedican a fondo no importa la situación que el trabajo que el estudio que el bueno tanto problema sin embargo todo centralizado en la formación de los hijos eso le ha dado a usted satisfacciones piensa usted que está formando alguien que más tarde será muy útil a la sociedad muy útil porque a pesar de todos los problemas la dedicación número uno es a esa personita claro si esa confianza de que Dios pone a cada padre le pone un ser especial y tenga un ser especial que que se que si es su voluntad va a salir adelante va a ser útil porque ella con tantos estudios ella está aprendiendo en su escuela y también aprende de la mamá del papá de lo que leen de lo que hablan y eso es importante que tan importante es la educación y las aspiraciones que tiene uno como padre eso se lo transmite a los hijos que ya los hijos están proyectándose ya mi hija tiene proyectado muchos hasta viajes ella va a ser docente me dijo va a ser docente universitaria ella ¿cuántos años tiene? 6 años miren si si me doy cuenta de como uno va transmitiendo y ellos van aprendiendo según lo que uno va haciendo también sin decirle nada sin decirle nada miren estimados amigos miren ustedes cuánta cosa uno puede aprender a través del estudio y a través de las vivencias de las experiencias que tenemos en la vida profesional en la vida laboral en la vida familiar cuántas cosas se puede aprender y cuántas cosas tenemos que hacer pensemos que Dios nos va a dar la fuerza nos va a dar todo lo que necesitamos y le pedimos a él para salir adelante para no desesperarnos no verdad y él sabrá sabrá hasta hasta dónde pues nos tiene porque toda la gente que le rodeaba cuando él estaba aquí cuando él estaba aquí decía este va a ser el rey va a ser que maravillas sin embargo murió crucificado y eso nos toca a nosotros también bueno pues estimados amigos ha sido una maravilla escuchar los éxitos y triunfos de nuestra psicóloga y bueno nos estaremos escuchando el próximo sábado buenas tardes buenas tardes gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina